Es la magia de tu cuerpo La llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuelga en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Pisionera De tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Prisionera Así son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera De tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Música Música Pien morena Eres piel morena Y el sol y arena Pien morena Mi delirio Mi condena Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu ojera Que me tiene prisionera ¡Ay caramba! Música Música Pien morena Eres piel morena Mi delirio Mi condena Eres suave como el viento Eres dulce pensamiento Eres sol de mis tricales Eres miel de mis cañales Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera De tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Música Eres piel morena Canto de pasión y arena Música Eres piel morena Noche bajo las estrellas Tú eres piel morena Playa, sol y palmeras Tú eres piel morena Sueño de mi primavera Tú eres piel morena Porque solo a tu lado soy feliz Tú eres piel morena Tengo tantas cosas para ti Tú eres piel morena Voy fundiéndome en tu hoguera Lentamente Eres piel morena Tú me tienes prisionera Música Música Aplausos 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 Música Música